Estamos con Pato Torres y Gustavo Becerra. El guatón, ¿quién le puso el guatón de las frutas? Usted es un actor destacado. El cantante, el cante precioso. El cante, tiene un grupo musical. Y esto por un comercial creo que fue. Claro, por el comercial que lleva 19, vamos para los 20 años haciendo más de 70 comerciales. 80, vamos para los 80 comerciales. ¿Y te molesta? Ah, no, para nada. Al principio fue complicado porque yo me hice conocido por el comercial. Entonces eso era complicado que te reconocieran en la calle. Bueno, aguantaste las frutas. Entonces uno fue asimilando eso de a poco. Pero hoy en día es parte de los íconos de la publicidad chilena. Así que llevamos 20 años haciendo comerciales. Y aquí tenemos otro comercial de Pato Torres que está haciendo meñita ahí, haciéndose el tonto nomás. Calladito. Por ahí es una cosita. Algo cae, algo cae. Algo cae, claro. Tú tienes una historia de amor muy interesante, ¿eh? Sí. Tuviste con tu señora, se fue. Sí. No te decidían nunca a ofrecerle matrimonio. ¿Por qué tan indeciso? No, porque los dime, los ida y vuelta de las relaciones que a veces son súper complicadas. Yo tuve relaciones anteriores. No es fácil el tema del amor, pero finalmente uno llega a puerto. Pero tú fuiste a comprar el anillo y ya se fue a Brasil. Exacto. Exacto. No, cansé de entregarle el anillo. Cansé de entregarle el anillo. Le iba a formalizar. Y ella creyó que la cosa no iba a ser y se fue. Se fue a Brasil. Exacto. Pero volvió, ¿a cuánto tiempo? Volvió después al año, al año después retomamos nuestra historia, pasó... ¿Cuándo volvió? Claro, cuando volvió, retomamos nuestra historia y fue un año y medio de trabajo de joyería. ¿Y el mismo anillo? No, fue un anillo reciclado después. Ah, reciclado. Es otra historia, es otra temporada. La temporada número ocho, ahí fue cuando ya se concretó lo nuestro. Y Patito, ¿estás solo ahora? Sí, pues, solito. ¿Y cómo te sientes solo? ¿Te sientes muy solo, aunque sea una redundancia? ¿Tienes costumbre de vivir así? No, 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 yo soy solo. ¿Ah, eso? No, bien, tranquilo. De hecho, la soledad que se me requiere. O sea, solo no estoy, porque siempre hay gente alrededor de uno y siempre estamos comunicándonos, ¿no? Pero no, bien, muy bien. Y el Pato también nunca cuenta que empezó en programas infantiles. Ya somos amigos, la cafetera voladora. Cafetera voladora. Ya somos amigos. Cafetera voladora. Con la patio de Urraca. Claro, y después con el Florcita Motudo, la cafetera voladora, que fueron programas. ¿La tía Patricia? Sí, pues. La tía Patricia. La tía Patricia en Urraca. Oh, no te puedo creer. Yo me acuerdo haber mandado una carta, porque uno mandaba cartas. Claro, yo mandé cartas al buzón. ¿Qué era primero? Si era el huevo o la gallina. O cómo nacen los pollitos, o cómo nacen los pollitos, o algo así, mandé, y leyeron mi carta, y era como, ¡ah! No era dramático de que te leyera. ¿Trabajado juntos? Bueno, me han invitado a Patito a Teatro de Televisión, que fue un hito de la televisión en algún momento. ¿Tienes interés que vuelva eso? Me encanta el programa. No, pero no... Sería genial. ¿Tienes como proyecto, como...? Proyectos hay mucho, pero nadie lo toma porque nadie está poniendo plato hoy en día. Entonces los canales como que no se interesan, salvo que tú les entregues un programa con el auspicio, que las asegures. Aprete el botón nomás. Aprete el botón. Claro. Hoy en día hay que pagar todo el espacio. Claro, y que el primer día sea exitoso. Entonces la cosa está complicada, no es tan fácil. Está complicada. Pero después tú en el Happening, donde pegaste los personajes Pepe Antártico... Happening fue para mí una tremenda... No sé, cuanto Morrison. Una tremenda escuela donde, les comentaba ayer, comenzábamos también con Gustavo, que la importancia es que yo empecé a cantar gracias al Happening con Ja, empecé a bailar, a bailar más allá de que yo haya estudiado danza. Pero no me estudiaste danza. Pero empecé realmente a trabajar... No, pero en puntilla, mano. Sí, pues, en la punta. En la punta. De la zapatilla. No, y claro... Pero te dio una integralidad importante. Importantísima, porque además hacer guiones... O sea, era integral el asunto, tal cual como lo dices tú. ¿Y tú en El Muro? Claro, nosotros sentimos, los actores del Muro, que son un poco herederos de este tipo de televisión que se hace entre varios actores, en el cual hay una sinergia creativa muy importante, también uno interfiere en el guión, también nos toca bailar, nos toca cantar, es como interdisciplinario, y un programa como estelar también dentro de la televisión chilena, que ya va quedando poco, digamos. O sea, el único que queda como de este tipo de televisión que cuesta y entierta. Sí, claro, televisión en detención total. Claro, es muy difícil, lo sabemos también nosotros, y bueno, ahí estamos dando la lucha nosotros como elenco de actores haciendo humor dentro de la televisión, sí. Y ahora, esta noche, a las 10 de la noche, se entrena una serie en la red que es Santiago Quiñones. Tira. Tira. Tira es por detectivo, ¿no? Exacto. Exactamente. Claro, muy conocido que le dicen tira a los ratis. Exacto, claro, claro. Al revés, los ratis. Los ratis los tiras, claro. Oye, pero ustedes se han destacado generalmente por hacer papeles de comedia, y esto ahora es una cosa más dramática, sin duda, ¿no? Sí, es una producción bastante más fuerte en relación a lo que uno ha hecho, por lo cual nos hemos destacado de alguna manera. En el caso mío, también es fundamental. Es un personaje nuevo, un personaje que tiene ciertas características, que no tiene nada que ver con lo que yo he realizado durante tantos años, y obviamente que es atractivo, o sea, es una producción 100% más dramática, por decirlo. ¿Y típico y cómodo también? Por supuesto, lo comentábamos también con el Pato. Uno como actor está preparado para hacer distintos tipos de personajes. Lo que pasa es que, claro, la industria televisiva te va encasillando y te va... Lo que pasa, por ejemplo, con Franchela, el comediante argentino. Sí, perfecto. Hoy en día está liderando cine con producciones dramáticas bien importantes. Sí, bueno, la familia que era... El secreto de sus ojos, tú y su papel es importante. Claro, varios papeles. Guillermo Franchela. Claro, muy buen actor, muy buen comediante, pero eso no quita y no va en desmedro de las posibilidades dramáticas que pueda tener cualquier actor. ¿Qué papel haces tú? Yo soy Sandoval. Sandoval. Es un tipo de asuntos internos, ¿no? Que hace la persecución y quiere meter a ese tipo, tira en la cárcel. Acomode el lugar y ojalá matarlo. Ojalá que no aparezca nunca más. ¿Y tú qué papel haces? Joao García es un compañero de Quiñones que ha podido escalar un poquito más dentro de la organización y es un tipo aspiracional, apegado a las reglas, a las normas. Él siempre quiere trepar dentro de la institución y siempre tiene un conflicto como de competencia con respecto a Quiñones. Y eso es muy entretenido. Y jugar con otras emociones, lo cual es muy importante también, ¿no? Y otras sensaciones, hay un montón de cosas que estáis entregando, por lo cual tú también estás investigado a través de lo que has investigado para hacer ese personaje, ¿no? Ya yo estoy viendo la televisión en este momento y digo, bueno, ¿por qué tendría que ver yo esta serie a la noche en la red? ¿Por qué tendría que verla? ¿Por qué cree usted que el público tendría que verla? Bueno, primero es una producción nacional, partamos de la base, que es importante que se esté generando un nivel de producciones como lo que se hizo en esta oportunidad, porque realmente tiene una factura extraordinaria, ¿no? Hay una cantidad de actores espectaculares, hay una historia que es muy chatanilla y muy buena, además dirigida por un hombre como... ¿Cuál es la historia? La historia es de un policía que tiene... hay una corrupción increíble dentro de todo este asunto, aparte de la corrupción hay una cantidad de problemática que se muestra dentro de la serial, ¿no? Que no se muestra el detective comúnmente, ¿no? Ya lo había comentado antes, básicamente lo que se hizo con esta serie es que no se sacó solamente una fotografía a la sociedad chilena, sino que fue una radiografía, donde podemos descubrir cómo la enfermedad es más profunda de nuestra idiosincrasia, que sí hay xenofobia, que sí hay corrupción... Claro que hay, pero... Entonces eso está ahí muy bien puesto, de una forma casi hiperrealista, con un nivel de actuación, porque todas las cosas fueron sumamente depuradas, lo que es la fotografía, el vestuario, la actuación, el guión, los maquillajes, los efectos... Ahí usted tiene las razones por qué a la noche, a las 10 tiene que ver esta serie de televisión que estrena la red. ¿Y Tiago Correa está también? Tiago Correa es el protagonista, está extraordinario. Tiago Correa está como... Muy buen actor. Tremendo actor. Por eso está afuera, está haciendo una gran carrera él como actor. Bueno, no falte la sintonía, desde la noche en la red vamos a estar con Santiago Quiñones Pira, y con actores de la talla de Pato Torres y Gustavo de Serra, además de Tiago Correa, que acaban de decir que es el protagonista, un nivel de actuación de primera línea. Así que no dejes... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!